Música Los invitamos 15, 16 y 17 de noviembre del mes en curso a festejar la decimocuarta edición de la fiesta nacional del chivito la danza, la canción y la artesanía Noviembre y llega señor Noviembre y llega señor la gran fiesta de la zona y al vibrar de las borodonas cantará este payador se homenajea el valor del trabajador rural Criancero que un sitial se lo ha ganado solito es la fiesta del chivito en pagos de hechos malas Música 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 Música